Buenos días a todas y a todos y muchas gracias a los organizadores de este foro y a sus patrocinadores por invitarme a participar en él y a todos ustedes por haber venido a escuchar las reflexiones que en un momento como el actual me parecen oportunas porque reflejan lo que puede ser una alternativa diferente a la crisis y también dan valor a lo que creo que ha sido un cambio profundo en Euskadi. Por eso he querido titular mi intervención El Gobierno Socialista de Euskadi, una experiencia socialdemócrata en el siglo XXI porque tras una legislatura gobernando me parece razonable dar cuenta, hacer balance de nuestra gestión y con ello también poner en valor lo mucho que ha cambiado el País Vasco y quiero hacerlo además desde los postulados socialdemócratas que han guiado las políticas de mi gobierno. Bueno, empezaré por decir que no creo exagerar si les digo que en esta legislatura Euskadi ha traspasado la frontera del pasado para abrirse a un nuevo tiempo. La Euskadi de hoy es una Euskadi muy diferente a la de hace cuatro años y señalaré las que bajo mi punto de vista son algunas de las transformaciones más importantes que se han producido en esta etapa. Empezando por la que sin duda es la más significativa de todas, la conquista de la libertad. La conquista de la libertad para todos y para todas todo el tiempo. La verdad es que puede parecer algo lejano, pero lo cierto es que cuando entramos en el Gobierno todos prometimos nuestros cargos bajo una amenaza directa y expresa de ETA que se encargó de hacer patente en un comunicado difundido unos días antes de esa fecha. Bueno, pues hoy, por el contrario, podemos decir con orgullo que las actividades terroristas de ETA han terminado. Podemos decir con orgullo que nadie tiene que poner en riesgo su vida por el simple hecho de dar una opinión en público o de comprometerse con las ideas que desagradan a los totalitarios. Hoy podemos decir con orgullo que las calles de Euskadi han dejado de estar usurpadas por los violentos para convertirse en el espacio público de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y digo con orgullo porque nada de esto ha sido un regalo de los terroristas, sino que ha sido el resultado del esfuerzo y de la resistencia de muchas personas, especialmente el resultado de la labor de las diferentes policías, de la contundencia de la justicia, de la colaboración internacional, de la entereza de las víctimas y de una sociedad que cada vez de manera más abrumadoramente mayoritaria rechazaba lo que significaba la violencia y los violentos. Y también, tengo que decirlo, esto se ha conseguido por las políticas de dos gobiernos socialistas, uno aquí en Madrid, el gobierno de España y otro en el País Vasco, que han practicado políticas de tolerancia cero frente a la violencia y sus acólitos y de firmeza democrática que han hecho a la banda terrorista saber que o abandonaba las armas o no iban a conseguir nunca absolutamente nada mediante la violencia y a los que les apoyaban que o aceptaban el camino de integración democrática o no iban nunca ni a existir. Por eso ha sido el triunfo de la democracia y de los demócratas frente a los violentos. De los que siempre hemos defendido esa democracia y la libertad frente a los totalitarios no nos han regalado nada, como alguno quiere venir a decir ahora, al revés. Ellos han sido los que durante más de 30 años han permitido, tolerado y aplaudido la existencia de una banda terrorista que nos mataba y que impedía nuestra libertad. No les debemos nada. Son ellos los que tienen que reconocer y asumir su responsabilidad con el pasado de violencia de nuestro país. Pero la desaparición de la amenaza terrorista es algo que condicionará de forma tremendamente positiva y profunda el futuro de la convivencia libre entre iguales en Euskadi. Una convivencia con memoria. Y esta es la mejor inversión política, social y económica de nuestra historia. Y suelo decir que aunque solo fuera por esto, ha merecido la pena estar en el gobierno vasco y ha merecido la pena ser socialista vasco. Otra cosa que ha cambiado de forma radical es que Euskadi ha dejado de ser el foco emisor de las noticias amargas. Ya no somos el epicentro del conflicto permanente. Ya no somos el centro del enfrentamiento político con todos y por todo. La política hoy en Euskadi se dedica a resolver problemas y no a crearlos, como sucedía antes. Podríamos decir incluso que Euskadi ha dejado de ser un problema para el resto de los españoles. Y lo mejor es que ha pasado de ser un problema a convertirse en un referente positivo para muchas cosas. No sé, por ejemplo, Euskadi es hoy la comunidad autónoma que menos paro tiene. Es la comunidad autónoma que dentro de las grandes y graves dificultades que sufrimos todos, mejor está resistiendo a la crisis. Es la comunidad autónoma que mejor está garantizando la sostenibilidad de los servicios públicos, aunando austeridad y contención del gasto a políticas de crecimiento absolutamente necesarias. Miren si hemos cambiado. Estoy convencido de que al final de mi intervención las preguntas que me plantearan van a tener muy poco que ver con las preguntas que habrían planteado al Endacari hace cuatro años. Bueno, la verdad es que algunas se van a aparecer y puede que tengan los mismos contenidos, pero no relacionadas con Euskadi, sí que no con otra parte de este país. Bueno, el caso es que muchas cosas han cambiado en Euskadi y ha sido un cambio para mejor. Seguro que si ustedes nos han visitado en los últimos tiempos lo han podido comprobar. Hemos dado tranquilidad y normalidad a la vida política y social. Lo que les puedo asegurar es no poco importante. Y por cierto, esto puede tener marcha atrás. Puede tener marcha atrás por lo que veo en las propuestas de algunos partidos que pretenden volver a planes. No voy barreche porque tendrán otro nombre, pero planes que nos dividen, que nos enfrentan, que fracturan a la sociedad vasca, que rompen el país. Y ante eso los socialistas estaremos siempre radicalmente en frente, en contra. Pero al margen de estas consideraciones de carácter general, también quiero hablarles de lo que ha sido la gestión de mi gobierno. Una gestión que se ha desarrollado en tiempos extremadamente difíciles. Es una de las mayores crisis que recordamos. Y además con el añadido de una oposición muy poco responsable del partido que me antecedió en el poder. Pero ha sido una gestión que se ha basado siempre en una serie de principios éticos y en la defensa del concepto de lo público. Porque yo defiendo lo público como metáfora de la cohesión social, de la justicia y de la igualdad de oportunidades para todos y todas. Desde hace mucho tiempo nos quieren enfrentar lo público a lo privado. Pues bueno, lo público es la garantía de la libertad privada. Lo público es lo que hace que la libertad deje de ser un sueño para convertirse en una oportunidad de vida. Porque se tienen oportunidades para desarrollarlo. Y lo público sigue siendo la única garantía de la dignidad de los humildes, de los que menos tienen. Es decir, lo público no es un montón de edificios administrativos. No son solo miles de funcionarios. Lo público, sobre todo, es el pacto ciudadano. Es la expresión de la corresponsabilidad entre el individuo y el Estado. Y es, por lo tanto, el resultado de una ética compartida basada en el esfuerzo colectivo y en el trabajo bien hecho. Y solo desde esa perspectiva es posible defender los servicios públicos como elemento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Solo así es posible entender el Gobierno como garante de las libertades políticas de personas diferentes, pero con iguales derechos. Y esta ha sido la idea motriz que ha guiado las políticas que ha aplicado mi Gobierno. Y con ello hemos derribado un mito que alguno había querido grabar en piedra en el País Vasco. El mito de que solo el PNV era capaz de gobernar Euskadi. Que solamente ellos eran buenos gestores. Pero los mitos son mitos y los datos, datos y realidades. Y yo les voy a dar algunos simples y sencillos que me sirven para combatir también una serie de falacias que hay quien interesadamente está intentando difundir. Y empezaré por los servicios públicos. Educación. Antes, todo el debate en Euskadi se centraba en el conflicto entre modelos lingüísticos. Esquera, castellano, todo el día vueltas con esto. Bueno, hoy hemos introducido el inglés, tenemos un modelo trilingüe y las nuevas tecnologías en los colegios. Hemos abierto nuevos centros, atendemos a 33.000 alumnos más y hemos aumentado las becas un 30%. Por cierto, la Universidad Pública del País Vasco acaba de entrar este mismo mes por primera vez entre las 400 mejores del mundo. Hemos aumentado los centros investigadores ligados a la universidad y para nuestra formación profesional nunca se habla de ella. Yo quiero darle la importancia que se merece a esta formación. Hemos elaborado un plan con el mayor consenso entre los agentes implicados de la historia que intensifica la complementariedad de la formación y el empleo en nuestras empresas. En Sanidad estamos inmersos en una reforma profunda de nuestro sistema de salud orientándolo hacia la atención de los enfermos crónicos que suponen ya el 80% de las actuaciones de nuestro sistema. Hemos puesto en marcha una fundación para la innovación del espacio sociosanitario. Por primera vez trabajando juntos el espacio social y el sanitario sin darse la espalda y sin enfrentarse. Ante ayer hemos dado el visto bueno con recursos presupuestarios para poner en marcha el centro de investigación del EVEC, envejecimiento, siendo ya hoy referentes internacionales en todos estos campos. Hemos abierto nuevos hospitales y centros de salud. No hemos cerrado ninguno. No hemos aplicado el copago y no hemos expulsado a nadie de la sanidad pública manteniendo su universalidad y su calidad. De hecho, hemos recuperado la segunda posición en el ranking cuando nosotros encontramos a nuestra sanidad en el puesto número 7. En cuanto a las prestaciones sociales, a esa red de solidaridad que tejemos para no dejar a nadie abandonada su suerte en la cuneta de la crisis, les daré solo un dato. Hemos aumentado el 60% los recursos que destinamos a esas prestaciones y ayudas sociales. Pero también hemos ayudado a nuestra economía y a nuestro tejido empresarial. Solo en este año el Gobierno ha puesto en marcha un plan extraordinario de financiación para nuestras empresas, por el que avalamos hasta 2.200 millones de euros para paliar uno de sus principales problemas, que es el de la falta de circulante. Invertimos más del 2% de nuestro PIB por encima de la media europea en I más D para mejorar la competitividad de nuestro tejido industrial. Hemos acompañado a nuestros empresarios a misiones comerciales, a Brasil, a China, a Estados Unidos, a Emiratos Árabes y Qatar, a India, a buscar nuevos mercados y hemos aumentado las exportaciones a estos países desde que estuvimos en un 50%. Hemos definido los sectores estratégicos en los que Euskadi quiere estar en el futuro y lo hemos hecho en colaboración con las grandes empresas tractoras de nuestro país. Vehículo eléctrico, redes inteligentes, autopistas de muy alta velocidad para Internet, biociencias, biotecnología y nanotecnología y gas. Podría seguir desgranando actuaciones, pero quiero decirles que esto funciona. Que, por ejemplo, es la primera vez en medio de una crisis que Euskadi tiene menos desempleo que el conjunto de España. Tenemos la mitad. Estamos en alrededor del 12%. ¿Alguno puede pensar que esto siempre ha sido así? No, nunca. Es la primera vez que Euskadi tiene menos desempleo que el resto de España. Es más, en crisis anteriores tuvimos durante 15 años seguidos un desempleo de más del 20%, que se dice pronto. Hoy, el 12%. Nuestras exportaciones se sitúan en cifras históricas. El turismo se ha convertido en un sector estratégico que ya supone el 6% de nuestro pico, cuando antes era algo marginal. Bueno, podría seguir y seguramente muchos de ustedes piensan, claro, Euskadi tiene el concierto económico y tiene más dinero que nadie para hacer todas estas cosas. Pues no. Lo que ocurre es que hemos hecho cosas diferentes. Porque nosotros también hemos tenido que ajustar. También hemos tenido que hacer ahorros, esfuerzos y sacrificios. Pero los hemos hecho de otra manera. Para que se hagan una idea de cómo hemos actuado, les diré que veníamos de una década de gobiernos nacionalistas que aumentaban el gasto de manera desbocada. En 2001 teníamos un presupuesto de 5.750 millones de euros y cuando los socialistas llegamos al gobierno, sin que en este tiempo hubiera habido un aumento significativo de competencias, el presupuesto aprobado era de 11.003 millones. Se había casi duplicado en ocho años. Pero este enorme incremento del gasto público no fue para mejorar los servicios públicos, sino para inflar una enorme administración muy burocratizada y un sinfín de chiringuitos públicos. Solo un dato bastará. Ahora, cuando entramos en el gobierno nos encontramos con que en el conjunto de Euskadi había más de 250 empresas públicas o entidades que gestionaban, por ejemplo, el emprendimiento. Nada menos que 250 entidades y somos 2.200.000 habitantes. Menos que esta ciudad en la que estamos ahora. Claro, pero llegó la crisis. Una crisis que el anterior gobierno negó diciendo que era cosa de españoles y que a los vascos ni nos rozaba. Incluso nos llegaron a contar con una arrogancia insoportable el cuento de la cigarra española y de la hormiga vasca. Claro, hasta que llegamos al gobierno y vimos los datos. Y los datos eran que Euskadi estaba peor que el resto de España, que nos había afectado más la crisis, que nuestra economía caía más, nuestro índice de producción industrial había caído más y nuestro desempleo aumentaba más que en el resto de España. Y nos encontramos con un presupuesto que ya tenía un déficit de 800 millones de euros, que tuvimos que conjugar ese primer año. Hoy nuestro presupuesto se sitúa en parámetros de 2005. Y para adaptarnos a esta circunstancia no solo hemos parado en seco el crecimiento, sino que lo hemos reducido. Pero lo hemos hecho sin recortar servicios públicos ni prestaciones a la ciudadanía y manteniendo políticas de activación de la economía. ¿Cómo? Bueno, primero deshaciéndonos de lo prescindible. Priorizando y no derrochando. Renegociando contratos, centralizando compras. Solo tres ejemplos ilustrativos. Solo en agricultura y en industria nos hemos deshecho de más de 50 empresas públicas que no eran más que chiringuitos y no servían. Solo con la renegociación de los seguros del gobierno ahorramos más de 30 millones de euros al año. Por no hablar de todas las contrataciones y servicios externos, que aplicando una cosa que a ustedes les parecerá del todo lógica, pero que en Euskadi prácticamente no se hacía, que es la concurrencia, todos han entrado en precio y hemos ahorrado muchos, muchos millones. Y un último ejemplo todavía más simbólico. Con el copago de los medicamentos, en Euskadi ahorraríamos 33 millones. El año pasado ahorramos 46. Sin tener que cobrar los medicamentos a nadie. Y lo hicimos centralizando compras, haciendo una buena política de genéricos y revisando expedientes médico-farmacológicos. Hay otra forma de ahorrar y de ser austeros sin cargar las consecuencias de la crisis una vez más sobre los más débiles. Se puede ahorrar de otra manera. Y también nos hemos endeudado. También. Pero lo importante de la deuda es para qué la usas y si puedes pagarla. Y les diré, Euskadi es una de las comunidades autónomas más solvente. Además, según el último dato del Ministerio de Hacienda, es la que mejor está cumpliendo el objetivo del déficit. Nuestra Administración está pagando las facturas en 37 días de media. Y no es una fanfarronada. Nosotros sabemos que el pago dentro de plazo a nuestros proveedores es la mejor garantía para que puedan mantener su actividad. Pagamos en 30 días y el gasto farmacéutico en 20. Pregunten ustedes en qué plazos pagan otras Administraciones. Y tenemos una deuda medida y controlada. Frente a las falsedades de alguno, alguno lo dijo incluso en esta tribuna hace dos días, puedo decirles que el año pasado destinamos un 3,1 del presupuesto ordinario a financiar la deuda, sumando intereses y amortización. Y este año y el siguiente andaremos en torno al 4% del presupuesto. Es decir, solo dedicamos 4 euros de cada 100 a financiar deuda. Ya me dirán ustedes si esto es mucho. En la crisis anterior, para comparar periodos similares, el Gobierno vasco pagaba de media 7,5, con picos de 9,5. Por lo tanto, tenemos una deuda más que razonable y solvencia suficiente para hacerla frente. Y la hemos utilizado para ayudar a las familias y a las empresas. Estos son los datos. Y esta es la realidad. Si alguien ha gestionado bien Euskadi en los tiempos más difíciles, hemos sido los socialistas, no otros. Y hasta aquí lo que hemos hecho. Y ahora, muy brevemente, casi esquemáticamente, las propuestas socialistas para la próxima legislatura. Y además puedo hacerlo muy brevemente, porque en buena parte se trata de mantener y de forzar lo que ya venimos haciendo. Primero, voy a seguir defendiendo el Estado del Bienestar con uñas y dientes. Porque me parece que es la expresión de la igualdad de oportunidades ante la vida y ante la enfermedad de toda la ciudadanía. Y el Estado del Bienestar se sustenta en una fiscalidad justa y suficiente y en unos servicios públicos de calidad y universales. Saben que nuestro sistema fiscal en Euskadi depende de las diputaciones forales y ni el Gobierno ni el Parlamento Vasco tienen capacidad para incidir en él. Pero en la actualidad tenemos un sistema fiscal no solo insuficiente, sino fundamentalmente injusto. Porque ha ido perdiendo a trozos el diseño inicial de los años 80. Verán, es un sistema fiscal en el que los trabajadores pagan mucho más, hasta un 40% de media más que los profesionales, liberales y rentistas. Y eso es injusto. Es un sistema fiscal que permite a los que no tienen nómina buscar mil vericuetos legales para pagar mucho menos de lo que les corresponde. Y eso es injusto. Es un sistema fiscal en el que las rentas de capital pagan mucho menos que las rentas de trabajo. Una persona que cobre 1.500 euros al mes paga el 23% del IRPF. Y alguien que gana un millón de euros en dividendos paga menos, paga un 22%. Y eso es injusto. Y además en Euskadi, quienes escapan sin pagar la ronda, defraudan a las haciendas forales más de 2.500 millones de euros anuales. Y eso es injusto. Por ello, he propugnado una reforma en profundidad de nuestro sistema fiscal. Pero además planteo medidas inmediatas, transitorias, con una duración de tres años, como medidas de solidaridad frente a la crisis. Planteo un tipo del 60% en el IRPF para las rentas de más de 120.000 euros. Tres años. Planteo un impuesto de riqueza que sustituya el de patrimonio para las personas con un patrimonio superior a millón y medio de euros. Planteo bajar a las empresas con menos de 25 trabajadores, que son las que están sosteniendo el empleo en Euskadi, el impuesto de sociedades al 18%. Y subir tres puntos, el gravamen a aquellas empresas con beneficios superiores a dos millones que no reinvierten en innovación y que no crean empleo. Un impuesto que de verdad sea sobre los beneficios empresariales, primando a los que crean empleo y buscan su competitividad y grabando a los que no lo hacen. Y junto a la fiscalidad junta hace falta la otra parte, el compromiso ciudadano para un uso racional de las prestaciones públicas, con la misma firmeza que defiende un plan de choque antifraude en fiscalidad, defiende el rigor y el control en el gasto público. Nadie debe hacer un uso fraudulento de los servicios públicos y mucho menos de las prestaciones asistenciales. Segundo, voy a seguir impulsando las políticas de ayuda a la economía vasca. No les voy a relatar el conjunto de programas y medidas. Les diré solo un compromiso. Es decir, dedicar íntegramente lo recaudado por el impuesto de sociedades a planes de lucha contra el paro y ayudas a las empresas. Íntegramente. Creo que esos impuestos sobre los beneficios de las empresas deben devolverse al tejido industrial, empresarial en Euskadi y a la generación de empleo. Y además, espero que sigan siendo planes pactados, como hemos hecho hasta ahora en la mesa de diálogo social, con los sindicatos UGT y comisiones obreras y con los empresarios vascos. Tercero, voy a abordar la necesaria modernización del entramado institucional en el país vasco. Ustedes saben que Euskadi es complejo en todo, también en su entramado institucional, pero yo creo que ha llegado un momento de modernizarlo. No nos podemos permitir un país por triplicado, con entidades, servicios e infraestructuras multiplicadas por tres. Yo quiero repensar las competencias entre administraciones y evitar y anular las diferentes duplicidades y triplicidades. Y quiero normalizar de una vez quién decide los impuestos que necesitamos todos los vascos. Por eso planteo que en el futuro no sean las juntas generales de cada territorio, sino el Parlamento Vasco quien decida sobre la fiscalidad de la ciudadanía vasca. Los impuestos de todos debemos decidirlos entre todos. Y planteo que tengamos una sola empresa pública para cada ámbito de actuación, y no dos, tres o doscientas cincuenta como tenemos ahora. Un país moderno y eficiente que simplifica sus estructuras administrativas para atender mejor a los ciudadanos y ciudadanas y conseguir un país vertebrado y una sociedad cohesionada. Yo suelo llamar a esa sociedad que persigo una sociedad decente. Una sociedad decente es aquella que defiende valores éticos, de democracia y de libertad. Una sociedad decente es aquella que defiende la igualdad de oportunidades como principio fundamental tanto en la administración pública como en el sector privado. Y una sociedad decente es aquella en la que el bienestar de unos pocos no se asienta y camina sobre la miseria de muchos. Y para eso es para lo que yo trabajo. Eso es lo que nos define a los socialistas. Por eso gobernamos y por eso queremos seguir gobernando cuatro años más. También para asentar la convivencia y no volver al tiempo del enfrentamiento que decía al principio. Un enfrentamiento territorial e identitario que desgraciadamente se está extendiendo demasiado. Tenemos un problema. Y cerrar los ojos no modifica la realidad. Lo que modifica la realidad es la política. Una política con mayúsculas que dicho sea de paso ha brillado por su ausencia en esta cuestión. Uno no puede esperar siempre sentado a ver si los problemas se arreglan solos. Porque no se arreglan. Empeoran. Yo no tengo miedo a ningún debate y mucho menos a ninguna nomenclatura ni formulación. Pertenezco a un partido federal y federalista. A mí lo que me preocupa es lo que esconden las palabras. Yo he sido siempre firme defensor del autogobierno. Porque el concepto de autogobierno es mucho más profundo que la fórmula concreta de cómo se aplica. Y lo cierto es que los socialistas y los nacionalistas tenemos una forma muy diferente de entender lo que significa el autogobierno. Para mí lo esencial del debate es para qué sirve. Los nacionalistas entienden el autogobierno como un trampolín para arrancar cada día más competencias al Estado unitario que compartimos todos y seguir dando saltos hasta llegar a la independencia. La visión que yo tengo es radicalmente diferente. El autogobierno no es una estación intermedia para la secesión. Para mí el autogobierno tiene el sentido profundo de pacto entre diferentes. Tiene el objetivo, confeso, de sumar esfuerzos para la convivencia dentro de cada territorio. Dentro de Euskadi, en mi caso. Yo parto del reconocimiento de las diferencias. El reconocimiento de que en Euskadi la ciudadanía tiene formas diferentes de construir su identidad y de entender lo vasco. Yo defiendo como valor positivo la coexistencia de la diversidad de identidades. Y reniego del objetivo de que todos y todas tengamos la misma identidad. El mismo hecho de poner como objetivo una única identidad nacional crea marginación para los que no la comparten. Y me opondré siempre radicalmente a cualquier intento de uniformar a la ciudadanía. Yo concibo el autogobierno para definir un espacio común en el que vivir juntos, sin que nadie renuncie ni a sus ideas ni a su forma de entender la identidad. Pero si el objetivo no es garantizar la unidad de los diferentes y lograr una convivencia y libertad donde no existan vascos de primera y vascos de segunda, de nada se sirve. Ni el Estado de las autonomías ni el federalismo. Siempre he dicho que no hay textos sagrados intocables. Ninguno. Pero si queremos modificarlos, tenemos que saber para qué se modifican. Lo que me interesa es ver qué problemas tenemos y qué soluciones le damos. Con claridad, sin ambigüedades, sin esconderse en el lenguaje que a veces se utiliza de manera confusa para ocultar más de lo que se enseña. Y yo creo que lo que necesitamos, primero, es un gran pacto de estabilidad institucional para que cada dos años no empecemos a construir este país de nuevo. Un pacto que debe tener un principio básico. La lealtad institucional mutua. Estoy radicalmente en contra de esa forma de legislar y de elaborar decretos que pasan por encima de las competencias de las comunidades sin ningún respeto, en una deriva recentralizadora que no comparto en absoluto. Si se sigue por esa vía, es imposible llegar a pactos. Y estoy en contra de esto porque soy de los que entienden, a pesar de que algunos ahora quieren hacer un cierto revisionismo histórico, que la descentralización y el estado de las autonomías ha sido uno de los grandes éxitos de nuestra democracia. Ha sido el instrumento que nos ha permitido dar el mayor salto de progreso, de modernidad y de igualdad de toda nuestra historia. Por eso yo propondría dos cosas. Una es disponer de una vez de un órgano de representación territorial. Que dé a la representación territorial el rango institucional de primera categoría. No podemos seguir jugando a que como no soy estado, pues entonces no tengo responsabilidad compartida con todos. Pero para ello yo quiero tener voz, entre otras voces, pero voz en los órganos de decisión del conjunto de España. Y por eso planteo la reforma radical del Senado. Para convertirlo de una vez, como digo, en cámara territorial. Como órgano común del Estado para que tengamos voz propia, pero también para que las comunidades autónomas asuman la corresponsabilidad que les corresponde en la gobernanza compartida del conjunto de España. Y dos, planteo también que hay que terminar con la simetría en la discusión competencial entre comunidad autónoma y administración central, siempre en beneficio de esta última. Es necesaria una mayor igualdad en la resolución de conflictos. Porque lo contrario, lo único que ha hecho ha sido generar agravios, desconfianzas, tensiones y una sensación de interinidad en una configuración institucional que lo que necesita sobre todo es estabilidad. Decía que no tengo miedo a los debates, pero pido discutir sin trampas. Planteando cada uno lo que pretende sin ocultar sus verdaderas intenciones. Porque considero que el debate sobre la distribución territorial del poder del Estado no es fundamentalmente un debate de competencias. Es un debate de modelo de democracia. Y hay una línea que yo nunca voy a permitir que se cruce. La igualdad política de todos los ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan y tengan la identidad que tengan. Tengan la seguridad de que yo seguiré defendiendo en Euskadi el autogobierno con todas mis fuerzas frente a intervenciones recentralizadoras. Pero con igual contundencia me opondré a proyectos que fracturen a la sociedad vasca y rompan el país. A proyectos que creen ciudadanos de primera y de segunda y que no respeten la libertad de identidad. Un derecho que garantiza derechos civiles iguales a personas que somos todas diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lendakari. Fernando Jauregui, de Diario Crítico, dice El señor Pérez Rubalcaba, aquí presente, le saludamos con afecto. El señor Pérez Rubalcaba ha propuesto, sin dar muchos detalles, ir hacia un Estado federal. Se supone que reformando la Constitución. ¿Cree que PNV y CIU acabarían aceptando? ¿Cómo sería, en su opinión, ese proceso? Bueno, yo lo que acabo de proponer, esas dos avances, con el órgano de representación territorial y con la lealtad en el sistema competencial y en la lealtad institucional, tiene mucho que ver con un Estado federal. Forman parte de los Estados federales. Yo he dicho que no hay ningún texto sagrado. Si al final de la conclusión y del pacto, porque he dicho que lo primero que intentamos es el gran pacto, llegamos a la conclusión de que hay que modificar la Constitución, modifíquese. Porque es que hacemos aquí, elevamos cosas a los altares. Por ejemplo, todo el mundo habla maravillas de la Constitución americana, de lo que significa para vertebrar el país. Pero todo el mundo hablamos de las enmiendas a la Constitución, no de la Constitución. Se modifica y no pasa absolutamente nada, al revés. Se adapta a los tiempos, a las circunstancias y a las necesidades de un país. Si eso serviría para integrar a los nacionalismos, el objetivo no debe ser integrar a los nacionalismos, sino a las sociedades donde hay nacionalistas. El objetivo tiene que ser integrar políticamente a esas sociedades y no tanto identitariamente. Porque el nacionalismo, por definición, es una ideología que permanentemente va a ponernos encima de la mesa un conflicto para existir. Porque según va alcanzando grados de autogobierno, va perdiendo razón de ser. Y existen fundamentalmente en los conflictos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar alejar el conflicto y dar seguridades a las sociedades en las que existen nacionalistas. Y yo estoy convencido de que ese avance hacia un modelo territorial mucho más razonable, mucho más adaptado a la realidad que vivimos hoy, integra perfectamente a esas comunidades nacionalistas. Usúa Irastorza, de Radio Nacional de España, dice que le gustaría saber su opinión sobre el comunicado que ha hecho público hoy ETA en el diario Gara. La banda terrorista acusa a España y a Francia de prolongar el sufrimiento y pide diálogo. Lo que no deja de ser un enorme sarcasmo. Que una banda terrorista que ha sembrado sufrimiento, violencia y muerte en el País Vasco durante casi 40 años, ahora diga que los Estados alargan el sufrimiento. Bueno, a los sarcasmos de este tipo no contesto. Y hacer propaganda y publicidad de una banda terrorista, por mucho que haya dejado su actividad, no voy a participar en eso. Hemos tenido la costumbre habitualmente en Euskadi de que la banda terrorista ETA siempre ha querido intervenir en todas las campañas electorales. Afortunadamente, ETA los hacía asesinando. Hoy lo hace con comunicados. Bueno, yo no voy a hacerles publicidad ni propaganda. La periodista Margarita Sáenz Díez dice cuál es su opinión respecto a la celebración en Cataluña de una consulta sobre el derecho a decidir al margen de la ley. Y Cristina Aituna, de Esradio, dice, ¿considera el referéndum propuesto por Artur Mas como un plan y barreche a la catalana que divide y rompe el país, España? Bueno, se parece mucho. Es más, a veces cuando repasamos la hemeroteca vemos que hay cosas textuales. Incluso en los planteamientos de Artur Mas a los que hacía antes Ibarreche. De hecho, Ibarreche ha aparecido estos días alabando lo que está haciendo Artur Mas porque sigue su misma derivada. Lo que me preocupa es que son planes que fracturan no solo España, sino la propia sociedad catalana. y la propia sociedad vasca. Lo hemos vivido en nuestras carnes. Eran propuestas que lo que hacían era dividir y enfrentar a unos vascos contra otros. El problema, yo lo decía, tenemos un problema y necesitamos de la política con mayúsculas para darle solución. Y no... lo que pasa es que hemos dejado que los problemas se cubran. Y hemos convertido lo que era un problema de carácter económico, de un cierto agravio en la financiación, en un problema político de primer nivel. Porque no hemos querido trabajar sobre él antes. Ahora, ¿qué pasa? Que algunos han subido a una ola y no saben cómo bajarse, y se ponen a liderar asuntos que, como digo, me preocupan porque fracturan la sociedad. Pero, más allá de esto, una vez se pregunta si lo que se pretende es ocultar también otras cosas que suceden en Cataluña. Porque, claro, se pone a la cabeza de la manifestación de protestas. De protestas por recortes. De protestas por la situación económica. El gobierno de Cataluña es el que más ha recortado de toda España. El que más. Y esas protestas primeras no merecían, que hubo en Cataluña, no merecían ninguna consulta. Y estas otras protestas, sí. No sé cómo se casa esto, ¿no? Segundo, si alguien pide la independencia por motivos económicos, está haciendo el peor negocio de la historia. El peor negocio de la historia. Lo digo por experiencia propia. En Euskadi, cuando algunos piden la independencia, porque dicen que nos iría mejor, oiga, ¿y quién pagaría las pensiones? Que tenemos un déficit de 800 millones al año. Oiga, ¿y quién pagaría el tren de alta velocidad? Que es una infraestructura que nos cuesta, que es casi de 3.000 millones todo lo que ha sido. Oiga, ¿y todas nuestras empresas que venden en el resto de España, dónde pagarían el IVA? ¿Qué recaudaríamos nosotros? O las que venden en Europa. Esto no es ninguna broma. Que algunos ponen encima de la mesa soluciones mágicas, que lejos de solucionar nada, lo único que harían sería agravar todo. Y además, yo cuando hablan de estas cosas de soberanías y tal, pero si vivimos en un mundo de soberanías compartidas, si vivimos en un mundo en el que lo que tenemos que hacer, yo soy más partidario de ceder soberanía a Europa para de verdad hacer una política europea con fundamento, que acumular soberanía para quedarme en una isla que se hundiría. Porque o nos salvamos todos de esta, juntos, o no se salva nadie. No es tiempo de levantar fronteras, sino de derribarlas y hacer políticas compartidas. Soberanías compartidas, sí, pero más con Europa. Alicia San Cristóbal le dice, ayer en este foro, el presidente de Prisa, Juan Luis de Briand, dijo que es necesario un gran pacto, fundamentalmente entre el PSOE y el PP, para que se recuperen los valores de la transición y se frene la peligrosa deriva de descomposición del Estado. ¿Está usted de acuerdo? David Martínez, de Incaeconomía, dice, ¿cree que si el PNV logra gobernar tras las elecciones y CIU hace lo mismo en Cataluña tras el 21 de octubre, Urcullo y más pueden hacer un frente común para apostar por la secesión? Primera pregunta, si creo que es necesario recuperar pactos como los de la transición. Bueno, la propia Constitución, el valor que tiene no es el contenido, es el pacto. Por eso digo que modificar la Constitución no me importa si alcanzamos esos pactos. Y me parecería muy positivo. Ahora, ¿cómo se hacen pactos con un partido o con un gobierno que ha roto todos los pactos constitucionales? Porque había grandes pactos constitucionales. Uno era el modelo territorial. Y ha jugado permanentemente a una recentralización que ha soliviantado a las comunidades autónomas y especialmente a las comunidades autónomas donde hay singularidades y nacionalismos que hay que tener en cuenta. Que ha enfrentado unas comunidades con otras. Que ha jugado a la política de enfrentar a todos con Cataluña en un momento determinado con el estatut para ganar votos en otras partes. ¿Cómo se puede pactar con un partido y un gobierno que ha roto también otro de los pactos? Que era el del modelo social. El modelo de relaciones laborales y la reforma laboral va en contra de ese pacto constitucional que se hizo en este país. Cuando hace uno una reforma laboral con la excusa de mejorar el empleo y lo que esconde ya no son los que abaratan el despido sino lo que esconde es un torpedo en la línea de flotación de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos a los que prácticamente quiere quitar todo papel lo que está haciendo es lanzar un torpedo en la línea de flotación de lo que fue uno de los pactos constitucionales. Por lo tanto el Partido Socialista bueno, ahí está Alfredo y tendrá que decir más que yo pero estoy convencido de que estamos dispuestos a llegar a pactos pero no en esas derivadas ni mucho menos. Si se trata de recuperar ese espíritu de la transición con el contenido de una España descentralizada de verdad que avanza en ese modelo y con una España que respeta su modelo social su modelo de relaciones laborales y no que se lo cargan. Para eso seguro que dispuestos. Después Iñigur Cullum yo he visto y he leído la conferencia que dio hace dos días aquí en Madrid y uno tiene la sensación de que se pone muchas pieles de cordero ¿no? Por encima para ocultar la realidad porque luego va allí y dice que va a rescatar partes del plan Ibarreche está hablando efectivamente de un nuevo marco político está hablando de que efectivamente yo soy un partido nacionalista independentista claro oiga que me está diciendo y luego viene aquí y dice que lo que quiere es un pacto no quiere el divorcio igual quiere que nos arreglemos para luego coger las maletas y marcharse sin divorcio no por eso antes he dicho que no nos ocultemos en el lenguaje que digamos cada uno lo que queremos de verdad y si Íñigo Urcullu quiere volver al plan Ibarreche quiere volver a poner encima de la mesa planes soberanistas independentistas identitarios nosotros estaremos en frente porque el resultado ha sido y será la fractura de la sociedad vasca vuelta al enfrentamiento identitario el resultado será romper el país el país vasco y eso nos va a tener siempre en frente y por lo tanto yo le he pedido muchas veces que nos hable claro pero sigue ocultándose en el lenguaje no, Alfredo ¿quiere usted añadir algo? le ha invitado no, no, no que no le liemos le preguntan la Andacari si ha hecho usted bien las cuentas ¿cómo podría prescindir del impuesto sobre sociedades para aplicar su recaudación en promoción en promoción empresarial lo que no deja de ser plausible pero esa recaudación se necesitaría probablemente para otras cosas? ¿qué opina de la propuesta de Uruguayud de que el gobierno vasco gestione el IVA? ¿dejaría usted de renovar como el Andacari el tramo autonómico del IRPF como está o lo modificaría cualitativa o cuantitativamente? primero si he hecho las cuentas y están muy bien hechas el año pasado por ejemplo por impuesto de sociedades recaudamos unos 1.100 millones de euros podemos perfectamente destinar esos recursos a planes de empleo y a planes de impulso a nuestro tejido productivo de hecho este año que finaliza acordamos con UGT comisiones y con FEBAS un plan de lucha contra el paro de 320 millones aprobamos un plan de apoyo a la economía productiva de 480 millones hemos avalado 2.200 en la financiación de las empresas se puede perfectamente en Euskadi destinar esos 1.100 millones a todo esto porque además estoy proponiendo una reforma fiscal que también garantizaría más recursos para los presupuestos tanto del gobierno como de de las diferentes administraciones vascas el IVA es muy curioso que Iñigo Urcullu hable justo de los impuestos de los que no somos competentes para no hablar de los que somos competentes porque yo llevo casi tres años proponiendo esta reforma fiscal que como digo en Euskadi depende de las diputaciones y no del gobierno del parlamento porque si no ya estaría hecha y cuando yo dije por ejemplo hablo de lo que tiene que hablar Iñigo Urcullu que son de nuestras competencias cuando dije por ejemplo que teníamos que luchar mejor contra el fraude que las tres haciendas forales tenían que hacer campañas conjuntas contra el fraude me dijeron que no era posible dije vamos a compartir los datos para hacerlo mejor y dice no, no los datos no se pueden compartir dijo el de la hacienda del PNV porque la hacienda es como un confesionario y los datos de nuestros contribuyentes son sagrados no se pueden hacer campañas conjuntas para luchar contra el fraude pero llega el ministerio de Hacienda de Sanidad y le dice necesito los datos fiscales de todos los vascos para aplicarles el copago oye al día siguiente al día siguiente se los habían dado o sea para luchar contra el fraude no para aplicar el copago sí hoy todos los datos fiscales de todos los vascos los tienen los farmacéuticos pero no los tienen las haciendas para luchar contra el fraude a quien se protege cuando se hace esto cuando digo que hay que que en la crisis hemos cargado ya las consecuencias sobre la espalda de los funcionarios de los jubilados de los trabajadores de los desempleados oiga vamos a pedir un poco de corresponsabilidad a los que más tienen y por eso he hecho algunas propuestas de coyuntura para la crisis me dice no eso es demagogia o sea que pague más quien más tiene es demagogia yo creía que era la base de un sistema justo y él dice que quiere tener más recursos y no quiere que pague más quien más tiene ¿qué quiere decir? que va a hacer que pague más los que ya pagan pues también estoy en contra porque no podemos volver a cargar sobre los mismos es decir cuando uno oculta lo que quiere hacer con las competencias que tiene y dispara por elevación para decir ahora yo quiero el IVA pues no me gusta mucho Carlos Cantón dice haciendo un paréntesis en la contienda electoral ¿no le reconoce usted nada bueno a Basagoiti que le ha permitido gobernar en el País Vasco? Sí hombre y además lo he dicho habitualmente sigo ¿cree posible repetir esa experiencia de trabajo conjunto de bloque frente a los separatistas tanto en el País Vasco como en Cataluña especialmente teniendo en cuenta algo a lo que se refería una pregunta anterior la posibilidad de un eje de entendimiento urcullu más? Primero yo lo he reconocido el papel del Partido Popular en el País Vasco y de Antonio Basagoiti en particular porque nos ha permitido buena parte de los cambios que he relatado en el País Vasco ahora que llevamos un año en que no nos llevamos muy bien porque él ha preferido defender los recortes del gobierno de Rajoy a defender a la ciudadanía vasca porque el acuerdo que firmamos con el Partido Popular que era un acuerdo muy sencillo pero muy de bases uno de los epígrafes decía defender el autogobierno y otro decía defender los servicios públicos y las instituciones vascas bueno es lo que ha hecho este gobierno frente a decretos recentralizadores que pasaban por encima de nuestro autogobierno y de nuestras competencias pues no tragar y recurrir y no aplicar y frente a recortes que desmantelaban nuestros servicios públicos pues no aplicarlos sin embargo ellos ellos prefirieron defender esos recortes es posible volver a este bueno yo yo he dicho una cosa porque luego la diría al final pero Antonio Basagüite ha dicho de todo ha dicho que él está dispuesto a votar al PNV para que no gobierne Bildo no sé si es como esa experiencia catalana de un PP que apoya a CIO pero allí ha dicho textualmente que él está dispuesto a apoyar al PNV no ha dicho que está dispuesto a apoyar al Partido Socialista yo le puedo decir una cosa no vamos a pactar con Bildo eso es lo que descarto de Bildo nos separan y de ese mundo nos separan abismos democráticos todavía tiene que hacer todavía su recorrido de integración en democracia pero además aunque lo hubieran hecho ya resulta que allí donde gobierna es la paralización manifiesta del territorio que gobierna Guipúzcoa hoy está absolutamente paralizada Bildo se opone a todos y cada uno de los planes de inversión de infraestructuras de desarrollo de Guipúzcoa y lo único que ha hecho un solo decir que esa revolución que prometió es dejarnos el reguero de las basuras porque se ha metido una zambra con las basuras y con las el otro día una deuda el otro día un amigo me dice he estado con una chica de Argentina que ha venido para aprender aquí a Guipúzcoa euskera y tal y tal y me dice che mira que difícil el euskera dice pero nada comparado con saber donde tengo que echar la basura esta noche porque han puesto un sistema endiablao que nos está costando una pasta pero es lo único que han hecho han parado el territorio han parado la ciudad de San Sebastián ¿quién es el responsable de esa paralización? el PNV ¿quién hizo todo para que Bildo gobernara? el PNV lo hizo para que no gobernara Odón en San Sebastián prefirió que gobernara Bildo lo hizo para que no gobernáramos los socialistas en la diputación de Guipúzcoa y apoyó a Bildo por lo tanto hará que no se nos presenten como el voto útil para que Bildo no gobierne no es el voto que ha permitido que hoy Guipúzcoa esté paralizada y que San Sebastián esté paralizado es responsable de eso por lo tanto que no nos vengan con pieles de cordero que ya no sé cuántas van esto es así es inevitable hablar de pactos una y otra vez Carlos Corcostegui dice ustedes mantienen reuniones con los dirigentes de Bildo llegan a acuerdos en las juntas de Guipúzcoa pero han arrancado la campaña descartando cualquier acuerdo con Bildo tras el 21 de octubre ¿cómo se puede entender esto? Carmina Sánchez ¿qué exigiría el PSE al PNV para llegar a un hipotético pacto de gobierno? Elsa Viejo de Estrella Digital ha dicho que estará enfrente de los que quieren romper España pero ¿qué pasará si las elecciones las gana Bildo y la única forma de impedir que gobiernen sea pactando con el PNV? ¿lo haría usted en ese supuesto? ¿cómo se puede entender que hayamos coincidido con Bildo en algunas cosas en la diputación o en las juntas generales de Iguipúzcoa? por lo mismo que se puede entender que el Partido Popular haya coincidido con Bildo en muchas ocasiones en el ayuntamiento de Vitoria por un principio democrático por un principio democrático uno cuando está en la oposición a veces coincide con otros y no pasa nada es democracia uno cuando está en el gobierno a veces busca los acuerdos nosotros no buscamos los acuerdos coincidimos en ciertos planteamientos con Bildo claro si yo planteo una reforma fiscal por ejemplo y Bildo la propone parecida en juntas generales que hago voto en contra de mis propuestas no yo defiendo mis propuestas que son coincidentes si el Partido Popular en el ayuntamiento de Vitoria propone una estación de autobuses que está siendo muy polémica en Vitoria y Bildo la apoya que tiene que hacer el Partido Popular retirar la propuesta no verdad es simplemente un principio democrático no buscar maldades ni buscar pactos donde no los hay otra de las cosas sobre Bildo si Bildo gana las elecciones no las va a ganar no va a ser ni la segunda fuerza en el País Vasco Bildo no es el problema de Euskadi no lo es es una fuerza política más y será oposición no tengo ningún temor a lo contrario ninguno por lo tanto no voy a entrar en planteamientos de política ficción Bildo ni va a ganar ni va a gobernar Euskadi no es el problema del País Vasco ¿por qué cree que Urcullu se ha negado a mantener con usted el debate a dos el cara a cara que usted le pedía por cierto Nueva Economía Forum les propuso a ustedes dos a Don Íñigo y a usted hacer este debate y también le preguntan usted conoce muy bien a Urcullu ¿considera que es un político de fiar? Yo creo que cuando alguien no quiere debates ni contrastar públicamente las propuestas las ideas lo que cada uno quiere hacer lo que cada uno ha hecho será porque o tiene algo que ocultar o no se fía de sus propias propuestas yo estoy dispuesto aquí o donde quiera a debatir con el señor Igni Urcullu de lo que quiera de lo que hemos hecho cada uno de la herencia que hemos dejado cada uno o de lo que queremos hacer en este país porque además no he tenido oportunidad de hacerlo habitualmente porque por ejemplo Igni Urcullu no era parlamentario y no ha ido a exponer sus planteamientos al parlamento y no he podido debatir con él he seguido sus planteamientos a través del blog de su blog que era lo que hacía habitualmente claro y yo en su blog he leído que el gobierno cuando proponía recortes el gobierno de España le he leído textualmente que Rajoy está haciendo lo que tiene que hacer claro lo que pasa que ahora dice que él tiene líneas rojas para mantener los servicios públicos y eso no casa muy bien le he leído textualmente cuando yo hablaba de reforma fiscal decir que eso no es de mi competencia que lo que tenía que hacer yo era subir las tasas educativas las tasas escolares y ponerle precio a la sanidad claro él ahora dice que eso igual no hace igual es que no quiere exponerlo públicamente yo le antes he dicho algunas cosas de lo que en fiscalidad proponemos cada uno no más impuestos a los que más tienen sino a los que ya pagan frente a lo contrario igual es que no quiere contrastar estas cosas igual es que le viene muy bien mantenerse en esa ambigüedad de lo que significa el nuevo marco político y este que además le puso fecha 2015 porque igual no quiere asustar a su propio electorado con lo que de verdad está escondiendo bueno pero eso en democracia es un ejercicio bastante poco sano en democracia el ejercicio sano es el de la transparencia y el del contraste de ideas y creo que la ciudadanía es lo que nos está exigiendo Teresa Salas de Cataluña Radio le pregunta si es insolidario en su opinión que la Generalidad de Cataluña pida una mejor financiación al estilo del concierto vasco teme que el Partido Socialista de Cataluña quede atrapado entre CIU y el PP y tenga poca representación en el Parlamento no es insolidario pedir una mejor financiación pero puede ser insolidario pedir pactos fiscales que rompan el país y lo hagan insostenible ahí está los márgenes de lo que debiera de ser una negociación razonable lo que debiera haber sido una negociación razonable para no llegar a donde estamos ahora mejorar la financiación de Cataluña sin llegar a un extremo que esa financiación suponga la ruptura y la insostenibilidad del conjunto del país y creo que márgenes había para hacerlo y luego la otra si teme que el PSC quede atrapado entre CIU y el PP y tenga poca representación en el Parlamento no, yo creo que el PSC tiene su espacio en Cataluña que es el ¿hay un solo PSC? ¿o hay un PSC fragmentado internamente? pero esto es como todo somos un solo PSOE un solo PSC un solo PSE pero con voces distintas en nuestro partido ah, o sea, si esto en nuestro partido quien piensa algo diferente no es un disidente es alguien que tiene una opinión diferente y lo importante en nuestro partido es intentar sumar no dividir y lo importante es buscar ese equilibrio que hace que todas las opiniones sumen a un mismo proyecto y no lo no lo debiliten yo estoy convencido que el PSC tiene un espacio enorme en Cataluña entre el independentismo y la recentralización y el agravio permanente contra Cataluña hay un espacio enorme y ese es el espacio que tiene que jugar y que va a jugar el PSC entre el independentismo y la España centralista y centralizada las últimas preguntas ya no puede haber tiempo para más Juan Baño de la COPE dice ¿cómo interpreta la reaparición de la violencia callejera en determinados puntos del País Vasco en las últimas semanas o meses? Creo que ha habido un acto de violencia callejera siempre puede haber algún pirado y algún fanático pero todas las informaciones nos dicen que eso no es ningún rebrote de cosas que hemos vivido anteriormente ni que haya nada organizado ni nada no saquemos las cosas de contexto para dar alas a no sé qué planteamientos tranquilidad en el País Vasco Manu Ripoll de Radio Escadi ¿qué valoración hace de la huelga general de ayer en el País Vasco y qué le parece esta es otra pregunta de otra persona qué le parece que el Festival de Cine de Donosti se haya adherido a esa huelga general en el País Vasco ¿hay miedo a Bildu? ¿hay libertad realmente en Guipúzcoa? Sí de hecho la huelga en el País Vasco si hubiera miedo pues igual hubiera sido más numerosa o mayoritariamente seguida no lo ha sido quiero recordar que la sexta huelga general que hacen en los tres años y medio que llevamos nosotros gobernando y quitando la anterior que fue conjunta con UGT y con comisiones obreras que tuvo cierto impacto el resto han sido desde mi punto de vista un fracaso por las pretensiones que tenían los sindicatos nacionalistas al convocarlas hoy había algún titular que decía media huelga media jornada ¿no? porque los datos y los porcentajes de un 20% en el sector privado y algo más en el sector público pero dependiendo también de los sectores no son muy significativos claro seis huelgas generales lo que hacen es acabar casi desprestigiando una de las herramientas más poderosas que tienen los trabajadores y los sindicatos que es la huelga y acaban debilitando esa herramienta ¿no? y esto hay que utilizarla siempre con mucho cuidado yo respeto el derecho a la huelga respeto que pueda incluso haber motivos para convocarla entiendo perfectamente cabreos entiendo perfectamente rechazos a ciertas políticas pero hay instrumentos que debiera uno cuidar más porque al final acaban desvirtuándolo para los propósitos que persiguen ayer no no pasó nada de relevancia en Euskadi salvo los carteles el negro del festival de San Sebastián ah bueno el festival de San Sebastián sí pero yo no creo que haya miedo en la sociedad guipuzcoana es verdad que todavía nos queda por avanzar y vamos salimos de 30 años de violencia de terrorismo de amenazas de conflicto violento y tenemos que ir conquistando poco a poco esos espacios de libertad para que como decía yo la libertad sea para todos todo el tiempo tenemos también que todavía disolver focos de odios de rechazos de intolerancias que estos 30 años han instalado en algunas partes del País Vasco esa es la gran labor que tenemos ahora asentar esa convivencia entre diferentes pero con derechos iguales ir deshaciendo todo eso para instalar valores democráticos valores de tolerancia valores de suma frente a división valores de 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 hacer un país unido frente a un país dividido valores de entender al otro y no rechazar al otro ¿no? este es un camino que posiblemente en algunos sitios todavía sea largo pero ese es el gran objetivo que tenemos hoy en Euskadi ¿no? asentar definitivamente esa convivencia que garantiza la libertad y la paz en nuestro país Muchas gracias Lendakari ya para cerrar este acto en nombre de Asisa Red Eléctrica de España y BT don Joaquín Colino director en esta última va a despedir Muchas gracias José Luis tan solo unas palabras para agradecer la presencia de todos ustedes aquí en este desayuno y agradecer de forma muy especial Pachi López que haya aceptado tan amablemente la invitación de este foro y por compartir con nosotros algunos datos muy relevantes de su gestión en el gobierno de Euskadi durante estos últimos años y entrar en detalle también de propuestas fiscales para mantener ese estado de bienestar y su visión en temas tan de actualidad como es el independentismo y el autogobierno Muchísimas gracias y muchísima suerte aplausos 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 aplausos